¿Qué pasa si no sigo una orden de la corte después que mi caso sea cerrado? Ok, eso puede ser un gran problema. La razón es porque si su caso sea cerrado aquí en el estado de California, si usted no fue a la prisión estatal, la probabilidad es alta de que usted está en libertad condicional o probación. Por la gran mayoría de los delitos aquí en el estado de California le dan a las personas tres años de prisión. En ciertas circunstancias le dan dos años, en otras circunstancias le dan cinco años, pero en general el promedio es tres años que le dan de probación por delitos. La cosa es que si usted ya ha tenido su caso cerrado, pero todavía está en probación por los próximos tres años, si usted desobedece la orden impuesta por el juez, eso va a ser considerado una violación de su libertad condicional o probación. Y cuando una persona viola los términos de su libertad condicional o probación, la persona se está enfrentando a la sentencia máxima por la ofensa. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted lo está acusando de violencia doméstica, delito grave. Y se hace un arreglo, un trato con la fiscalía donde usted no va a recibir cárcel, pero simplemente tiene que hacer servicio comunitario, unas multas, unas clases por los próximos tres años. Y el juez ordena que usted pague esas multas, tome esas clases y no se pelea con la víctima y pague las multas, lo que sea. O sea, si usted decide, ah, yo no voy a ir a mi clase de violencia doméstica. Yo sé que el juez me ordenó que hiciera un año de clase, pero no lo va a hacer. Si la corte descubre la falla y la probabilidad es alta, ¿qué va a descubrir la falla? Ahora, en vez de hacer servicio comunitario y unas multas, ahora usted se está enfrentando a una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Como yo mencioné, se está enfrentando a la pena máxima o la ofensa original. So, es súper importante que si usted está en libertad condicional de aprobación, después de que su caso ya ha cerrado, nunca desobedezca la orden impuesto por la corte, porque ahí va a tener un gran problema. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista, abogado de defensa criminal aquí en el área de la Bahía, Norte California. Si alguien es su familia, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito, llame ahora para hacer una cita. Ustedes ya saben el número, Eri. Marque 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista. Marque 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800.